es como que también hay un caray otro rosario somos pero bueno habla así como estamos hablando nosotros ahora nos reímos no sé este es como que se rompe está un poco el protocolo sí 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 en buena atrás hay alguien que la va vigilando que si no nosotros la media hora y teníamos que repartir el tiempo entre todo el resto de la habla española no entonces bueno pues este bueno vino la princesa me dice te felicito dice con tu trabajo yo también sigo trabajando ella es un año mayor que yo hice así que te felicito me encanta está bueno charlamos un ratito y se fue o sea que ella la abdicó este pero sigue en actividad sí 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 la verdad que sí después máxima estuvo ahora en diciembre para la g20 y también estuve estábamos vino con el primer ministro rete y estábamos todos en el salón este de agua corriente esperando que entraran cuando entra máxima me ve y me dice ida estás otra vez acá también este todo desde tres arroyos sí le digo yo me bueno y la gente mira y como dice como dice claro claro son siete veces pero me llamó la atención que me reconoció en el momento como ella tiene tiene familiares en chávez entonces reconoce un poco la región tiene mucha memoria que la gente claro y tengo entendido que el próximo 4 de octubre estarás nuevamente en holanda no me voy el 25 de septiembre desde que yo conocí a mi madre por segunda vez la primera vez que la vi fue un fracaso cuando cumplí los 30 años y que 25 años no nos vimos cuando ella tenía 55 cuando yo cumplí 55 se pasaron otra 25 ella tenía 80 la volví a buscar por medio de ministro de relaciones se encontraron en relaciones teoría la encontraron y le había dicho que no quería hacer nada conmigo entonces ellos te respetan y no te dan ni teléfono ni dirección nada pero yo trabajando muchos años con el ministerio conseguí también todas las cosas así que le escribí una carta larga que después me te lo que no la leí al principio pero cuál era su problema la primera entrevista que yo tuve con ella a los 30 años ella tenía una hija ella nunca le contó ella quedó viuda y con su tercer esposo peter a los 70 años hizo pareja con peter y bueno cuando la conocí por segunda ella tenía 80 y peter 82 pero ella nunca contó a su hija que tenía 48 años que tenía dos hijas más y a peter esta pareja que ya muchos años tampoco como hacía yo para aparecer ahí de 55 años 55 años escondiendo que tenían entonces este bueno yo tengo teresa dauma que fue una maestra del colegio holandés acá ya nació acá fue maestra de toda la vida en holanda le digo teresa a ver si vos llamas y le ablandas el corazón a mi mamá la llamó y mi mamá le dijo dame un mes de tiempo claro ella tenía que blanquear la cosa claro hablar con su hija y hablar con peter y bueno entonces al mes llamó y me dijo a mi hermana mi hermana se quedó así claro tenía 48 años y que iba a decir nada entonces yo dije bueno voy así que me fui tomé un avión y me fui a holanda bueno ellos no estaban cuando yo llegué no llamé a la casa nada llamé información nada nada y entonces de repente digo bueno voy a caminar en algún lado estarán así que empecé a caminar por el aeropuerto así vi dos viejitos así contó como ella me había mandado una foto me mandó la carta con la foto entonces en la vida me parece que se ya sé que me arrimo y digo usted es ida de mars sí hola yo soy su hija hola y si venimos en taxi entonces fuimos hasta la casa pero así empezó pero fue muy después claro fue la última vez que la viste no no entonces yo estuve un mes con ella y ella me dijo yo digo bueno mamá le digo yo no vení todos los años un mes a no dice vándalo a tu hermana por eso es muy inquieta qué historia así que era muy 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 fue muy difícil muy difícil y realmente voy todos los años menos dos años que salte el 95 casi todos los años menos dos años que no fui pero fue y no hay casualidad yo no vi nunca en julio yo ese año en el año 2000 fui a holanda y estuve cuando ella falleció así que estuve en el entierro también y dos meses después falleció mi papá no no hay conciencia porque me pasaron tantas cosas que no es casualidad y gracias al libro que escribió la escritora holandesa que tampoco no es casualidad porque esto en el consulado viene pasan muchos holandeses que van a bariloches en el libro turismo sale de la colonia acá entonces entra gente entonces un día también una mujer me tocó timbre bueno lo primero que te preguntan dónde naciste en indonesia porque bueno entonces se lo cuento y me dice yo digo usted quiere ver cartas yo tengo cartas del viaje mi papá le di todo el viaje de bicicleta se lo llevó al hotel al otro día vuelve me dice yo escribí tu historia soy escritora así comenzó hizo un libro que luego fue destacado como uno de los mejores libros el mejor libro ella sacó el premio la inmigración claro ella ganó con el primer mejor premio de un libro sobre el viaje de un emigrante así que bueno y en ese libro también pone nombre y apellido recibió un mail de una mujer en londres me decía mis padres mis abuelos cuidaron a tu papá cuando estuvo en singapur enfermo después unas mujeres me escriben yo estuve con vos un cuarto grado en holanda después otra mujer escribe mi abuela era hermana de tu abuela y así de montón como ella puso nombre y apellido reflotaron un montón de gente así que estas dos chicas que fueron conmigo a cuarto grado 62 años después nos volvimos a encontrar y nos vemos todos los años que voy a holanda y este año voy otra vez y doy muchas charlas sobre mi libro el año pasado tres todos los años dos tres charlas en distintos pueblos en holanda ahora tengo uno en la haya y otro hay cosas lindas que me están es como un premio de todas tus necesidades iniciales luego ha sido muy generosa porque la gente que yo me invita y yo me siento muy cómodo yo digo no es cuestión de dinero yo creo que lo que uno busca un corazón así la gente que te aprecia o que yo yo no importa si tenés que dormir en el piso no sé no importa pero sentirse querido sentirse y eso lo siento con todos los casos donde voy a la charla esa gente la conozco pasa una noche ahí y hace cuenta que nos conocemos de mucho tiempo a propósito de la gente que aprecia un día lo conociste a Daniel Martín que también te acompaña en tu vida desde hace unos cuantos años y van a ser veintinueve años un amigo muy 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 conceptuado que entres ahora por otra parte sí 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 que es un poco un apoyo importante para vos ¿no? ya lo creo comparte muchas cosas contigo todo todo lo que ha visto crees nacer mis nietos este sí la verdad sí participa en todas las reuniones de la colectividad todas las veces que he podido dar reuniones al palacio así yo también iba este año no porque parece que Holanda hace economía así que era para sin cónyuges viste entonces fue la primera vez que no pude asistir ¿hay algún riesgo de que por ahí la 3.8 o esta comunidad se quede sin consulado por el hecho de esos ahorros que estás manifestando vos? antes era un montón ahora Rosario yo pero yo termino y se termina acá no hay más nada yo ya en el año 13 era vieja para Holanda y la colectividad empezó a escribir cartas en el año 13 y bueno me dieron hasta 5 años hasta el 2018 terminaba mi mandato y nuevamente escribieron firmas y todo y hay un señor en Holanda que conocí yo de casualidad escribí una carta al ministro de relaciones exteriores me dieron hasta 1 de abril 2020 que es el año que viene termina pero ya están haciendo otra vez una campaña para que me den 2 años más no sé que hay un movimiento aquí en la ciudad como para respaldar tu institucionalidad pero ya 2 puede ser porque así terminaré a los 45 años con 82 años pero bueno que es tu deseo por otra parte seguir trabajando en esto ¿no? si yo digo mientras que esto le funciona y mis rodillas responden más no necesito entonces y yo la última vez cuando decir realmente lloré de la emoción porque no me puedo imaginar sin este trabajo realmente no me puedo imaginar y lamentablemente se levanta todo así que no queda nada seguramente claro la más perjudicada va a ser la misma colectividad yo le digo le puedo ayudar en cosas pero ahí ya no tengo más sella ni firma así que hay cosas que no voy a poder hacer pero dentro puedo mientras que me da no los voy a abandonar en una vida tan activa como la tuya Aida ¿qué otras cosas te interesan? ¿qué es lo que haces además de tu trabajo y de esa representación social que tenés que te lleva a tantos lugares a tantos actos aquí mismo entre esas rodillas? ¿qué otras cosas haces? ¿lees, cocinás, mirás televisión? ¿qué es lo que hacemos? ¿leamos, planchamos? ¿también? sí, 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 sí leer no leo mucho porque estoy haciendo mucho trabajo que me llevan tiempo que yo no entiendo nada a veces documentos que me hacen cosas que yo no entiendo entonces tengo que estudiarlo y hablo con alguien en la embajada y me llevo muchísimo tiempo y armar un documento me lleva mucho tiempo pues yo no, ya te digo, no tengo faltas de ortografía pero cuando tengo que escribir una carta a una autoridad termino mi carta así hace 69 años que vivo en la Argentina mi idioma diario es español no tengo faltas de holandés pero a lo mejor la oración está medio, no está bien armada pero se entiende entonces todo es mucho honor, te felicito entonces yo abro el paraguas pero siempre me felicito porque no tengo faltas pero claro se entiende y te entiende y me entiendo perfectamente te pongo toda la voluntad pero bueno qué sé yo espero poder continuar con esto hablamos un poquito del perfil del holandés del país yo tuve la fortuna de conocerlo pero qué bueno que lo comentes vos que has estado tantas veces claro hay cosas que yo extrañaría si iba a vivir es el clima y la hospitalidad porque en Holanda hay que llamar antes sea pariente o no sea pariente a ver si estás bien recibido me ha pasado me ha pasado es muy duro lo que voy a decir el último hermano de mi papá falleció en febrero casi llevaba 20 años mi papá y este el año pasado sí, el año pasado fui y toco el timbre y sale la mujer de Arremesa estamos jugando las cartas bueno, regresé bueno, chao hasta luego y ahí terminó todo me fui entonces claro esas cosas vos decís venís de 12.000 kilómetros claro mi tío medio descapacitado así que están ahí jugando las cartas dejá las cartas claro o incorporá sí, sí entonces bueno yo dije bueno no importa y a la semana estoy por la calle y digo bueno lo voy a ir a visitar otra vez así que voy subo charlo y de repente mi tío me dice uy, las seis la serie entonces yo digo uy, las seis tengo una cena duro decirlo claro y el año pasado cuando llegué a la noche de Holanda la otra mañana me levanto me he visto a los diez minutos dos señores holandeses en la puerta bueno, los hago pasar hago siempre lo mismo te pregunto cuándo veniste toda esta historia le cuento bueno los tuve dos días mostrando el colegio el hogar todo lo que hago la recorrí mi auto va ya automáticamente tantos años y a los dos días se fueron le digo esto en Holanda no, no digo acá se puede y mi valija está cerrada todavía claro eso es lo que se extraña lo mismo pasa en todos esos países del área los daneses son iguales yo no puedo decir pero por ejemplo tengo gente donde yo voy a dar la charla otra cosa no son todos así pero la mayoría es así lo que pasa es que durante que trabajar y cumple para mantenerse bien trabajan trabajan tienen su cumplir horarios es así eso es lo que se extraña se nos fue el tiempo ha sido un gusto para mi particularísimo vos me acompañaste cuando nació mi hijo en el momento que mi esposa estaba teniendo a luz a mi hijo tú estabas al lado mío en un sanatorio de aquí dándome ánimo ay mirá vos yo no me olvido nunca eso mirá vos porque vos tenías a un hijo internado porque se había golpeado estuvo un mes internado tuvo un accidente coincidió y cuando te enteraste viniste al lado mío para darme un poco de ánimo mira los años que hace en ese momento mi hijo tenía 18 ahora tiene 50 y pico 36 así que nunca me voy a olvidar de eso un momento para mí triste para vos de alegría el primer hizo con muchas dudas y alguien que te esté acompañando era muy importante si 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 mirá vos que bueno te agradezco esta presencia esta entrevista espero tener sentido cómoda yo si y por supuesto que hemos de alguna forma contado a muchísima gente que lo va a ver por la televisión y luego por youtube una vida verdaderamente digna de hacer una película así que muchas gracias había uno que quería hacer pero yo dije señores yo no nací estrellada nací estrellada conmigo no cuento porque no me gusta la televisión con esa frase iniciamos y cerramos el programa la mujer que ha pasado por todos los estados en la vida y que ha crecido y que evidentemente hoy es muy exitosa nos vamos desde la perla nos encontramos en 7 días más en otra edición de septima noche chau